gobierno, tecnología, marketing y logística. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema emprendedurismo y marketing, que estará a cargo del profesor magíster Freddy Alvarado Rossini. El magíster Alvarado se ha desempeñado en diversas organizaciones como gerente general de Arcor Perú, gerente de marketing de PromPerú, gerente corporativo de marketing de Telefónica del Perú, gerente de marketing de New Zealand Milk Products Perú, gerente de marketing de industrias Metalco, jefe de comercialización de detergentes La Fabril, jefe de productos Nestlé, investigador de mercado CPI, profesor de marketing en ESAN y director académico de marketing, la escuela de posgrado de la UPC. Actualmente es director de la Escuela Profesional de Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de nuestra universidad. Su formación profesional es magíster en marketing y negocios internacionales por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien alumnos, las orientaciones que les voy a dar para el inicio de esta exposición es que en primer lugar por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Deben estar atentos porque se deberá después elaborar una recensión en la conferencia. Las preguntas que tengan los alumnos las voy a canalizar a través del chat. Las mismas que van a ser respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterarles también alumnos que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP en nuestro canal de YouTube. Adelante señor Alvarado, puede usted iniciar su presentación. Gracias, profesora Miljanovich. Estimados concurrentes, muy buenas noches. Vengan todos ustedes. Realidad agradezco una vez más la oportunidad que nos ofrece la facultad de Administración y Recursos Humanos de esta universidad para a través de estos espacios anuales intercambiar experiencias y laborales empresariales y así poder complementar los saberes impartidos en las aulas. Si se trata entonces de intercambiar experiencias, pues eso haremos. Utilizando la técnica del storytelling y tomando como tema central el emprendedurismo o emprendimiento, les iré contando parte de mis partidos jugados durante más de 40 años del ejercicio profesional y docente como marquetero. Así que sin más, empezamos a contar las historias. ¿Puede usted compartir, profesor? ¿Puede usted compartir, profesor? Profesor, todavía no vemos las diapositivas, o en todo caso, Carmen, creo que tienes una PPT también. No tengo en vista mi pantalla, mis PPTs, pero no sé por qué no la ven. Hay que compartir, profesor. En la parte de abajo dice compartir pantalla, hay que compartir las diapositivas. Carmen, por favor. No, no, profesor, no lo estamos viendo todavía. Si gusta, me lo comparte y me lo envía y yo lo puedo compartir gustosamente. O creo que Carmen también tiene una copia. Ahora sí, profesor. Ahora sí se ve la diapositiva. Ok. Bien, nuevamente aquí estamos para empezar con las historias. Pero antes quería comentarles de que el objetivo de esta presentación es analizar y comprender el rol del marketing en los procesos de emprendimiento empresarial para disminuir los niveles de incertidumbre y fracasos que por estas razones ocurren. Ya les contaré por qué es que estoy mencionando esto. Y luego comentar algunas experiencias de las muchas que hay. El tiempo sería muy corto para hacerlo. En principio quisiera comentarles de que un emprendedor para ser tal tiene ciertas características que no son pocas. Tiene iniciativas, es arriesgado, tiene autoconfianza, seguro de sí mismo. Es decir, una serie de competencias personales duras y blandas que requiere y que por eso cualquiera no necesariamente puede llegar a ser un emprendedor. Sin embargo, con algunas cuantas sí se puede empezar y después capacitarse y formarse y llegar a ser un emprendedor de primera. Pero hay dos tipos de emprendedores. Aquellos que emprenden algo porque encuentran o porque buscan, porque aprovechan una oportunidad. Porque tienen necesidades de logro. En la pirámide de Maslow se conoce muy bien eso. Porque buscan independencia económica. Buscan desarrollo y reconocimiento social. Entonces luchan por conseguir eso. Buscan oportunidades. No esperan que la oportunidad llegue. Son orientados al crecimiento porque van detrás del futuro. O sea, se fijan su visión de futuro y van tras ella. No es que esperan que llegue el futuro. El futuro nunca se espera que llegue. El futuro se busca, se construye. El otro tipo de emprendedores justamente es así. El otro tipo de emprendedores. Son aquellos que lo hacen por necesidad. Porque están desempleados. Tienen una presión familiar, obviamente. O están satisfechos con la situación laboral que tienen. Entonces, buscan trabajo. Y como no lo hay, entonces ponen un negocio. Son orientados, pues, al corto plazo. Al salir de una situación incómoda. Y ellos sí esperan en algún momento les llegue el futuro. Y que el futuro les depare un buen horizonte. Entonces, esos dos tipos de emprendedores hay. Evidentemente que el primer tipo de emprendimiento. O de emprendedores son los que realmente salen adelante. El resto son simplemente aprovechadores de alguna circunstancia del día a día. Porque así trabajan. Porque son más que empresarios comerciantes. Entonces, hoy en día están vendiendo algo. Mañana venden otra cosa. Pasado venden otra cosa. Y así se la pasan. Y como dicen ellos mismos, Dios proveerá todos los días. Y eso ocurre en muchas partes del mundo. Imagínense. Las razones para el emprendimiento. Según un estudio hecho recientemente. En 62 países, el 71% que están en azul allí, lo hacían justamente aprovechando una oportunidad. Porque habían buscado las oportunidades. Y el 29 o 30% era porque necesitaban trabajar. Obviamente, lo hacían sin ninguna orientación, sin ninguna idea de cómo hacerlo. Y esos que trabajan por necesidad, justamente son los que después seguramente no duran mucho como es. Y efectivamente, así es. Imagínense, ahí en el mapa están en rojo los países o las áreas donde se han encontrado justamente los emprendedores por necesidad. Y en azul, los emprendedores porque buscan oportunidades de negocio. El grupo Romero, la Fundación Romero, identifica cinco puntos que serían los principales responsables de que el 70% de los emprendimientos no pueda superar un año de creadas. O sea, al año ya están muriendo. Están dentro de esos emprendimientos justamente que se hacen por necesidad. Y esos cinco motivos son el emprendimiento por necesidad precisamente. La falta de formación profesional, porque se hace sin ninguna idea de qué viene más adelante. El tercero es, pues no tienen una visión estratégica. Lógico, se están pensando solamente en el día a día y cómo les irá ese día, cuánto venderán ese día o a más, lo máximo, ese mes. O están pensando en cómo van a hacer para pagar la planilla del fin de mes, etc. Un cuarto punto es la falta de capital, porque generalmente estos emprendimientos ocurren en países en vías de desarrollo. Y el quinto punto es la informalidad. Y es que la mayoría de estos emprendedores entran en el tubo de la información, entran a ser parte de ese 70% de empresas informales, pequeñas y medianas. Y es que creen que, porque están en un buen tiempo trabajando en un tipo de negocio, ya conocen el negocio, o conocen el mercado, o conocen de gerencia, o conocen de emprendimiento formal. Y no es así, no todo es astucia, no todo es criollada, no todo es instinto. Por más que es importantísimo el instinto y las habilidades blandas, también es importante tener conocimiento. Vamos a conversar justamente, a conocer cómo empezaron algunos grandes emprendimientos. Miren ustedes, empezaron en un garaje. Google, HP, Hewlett Packard, Apple, y muchas otras empresas importantísimas empezaron en un garaje. Así que si alguien tiene un garaje, ya tiene por dónde empezar, ya tiene por lo menos empezar, para empezar en un sitio donde puede llegar a ser como esta gente. Estar hoy entre las 100 marcas más valiosas del mundo. Imagínense ustedes, Apple, que empieza en un garaje, y hoy día su marca, solo el valor de la marca, al año 2020, 322 mil millones, 323 mil millones de dólares, solo la marca. ¿Saben cuánto es Amazon? 200 mil millones de dólares. A este año, el valor de la marca, Microsoft, 166 mil millones de dólares. Google, 165 mil millones de dólares, etcétera. Si ustedes vengan en el ángulo inferior izquierdo, el PBI del Perú, en el año 2019, fue 546 mil millones de soles. O sea, 162 mil millones de dólares, que es más o menos lo que Google, la marca Google, vale. Quiere decir que nuestro PBI es igual al valor de la marca de Google en el mundo. ¿Se imaginan ustedes? Después de haber empezado en un taller, en un garaje, perdón. Bueno, esos son los grandes emprendimientos. ¿Y qué nos dice justamente uno de los principalísimos emprendedores de esta parte, de estos últimos tiempos, que lamentablemente ya está, ya falleció? Dice, tienes que amar lo que haces y divertirte. Si no es así, eventualmente te rendirás. Steve Jobs, Apple, uno de los fundadores de Apple. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el de Amazon? Dedícate a algo que verdaderamente te apasione. No te limites a perseguir lo que está de moda. Michael Dell, de Dell, dice, no te obsesiones buscando la idea que te hará millonario. Mejor pregúntate, ¿qué te emociona? ¿Qué amas hacer? Y Sergey Brin, de Google, dice, si sientes pasión por lo que haces, tendrás más probabilidad de triunfar. Nos hablan de pasión, de amor, por lo que se hace. El éxito no está garantizado, pero si no amas, pero si no amas lo que haces, el fracaso sí está garantizado de Twitter. Entonces, Bill Stones, Sergey Brin, Michael Dell, Jeff Bezos, etc., nos hablan de, justamente, amar lo que se hace. Se han copiado de nosotros. Ama lo que haces, aprende cómo. Ese es nuestro eslogan de la universidad. Estamos, entonces, en el lugar preciso para hacerlo. Porque aquí nos están enseñando a eso, a amar lo que hacemos, a sorprenderlo. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Qué tienes que hacer bien? Para eso existe, pues, la universidad, para eso existen los procesos, que hacer bien las cosas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy día. Para mostrar cómo se hacen estas cosas, para que el nivel de fracasos disminuyan tremendamente. No digo que se eliminen, porque nadie está a salvo de lo que pueda pasar de alguna situación que no estaba prevista. Pero, por lo menos, si se van a hacer las cosas, que se empiecen a hacer bien desde el principio. ¿Y esto cómo se hace? Efectivamente, hay un proceso para emprender sin morir en el intento. El proceso tiene, básicamente, tres etapas. Una de investigación, desarrollo e innovación. Una de planificación y una de gestión. El proceso tiene, necesariamente, que empezar por un direccionamiento estratégico. Es decir, aquel emprendedor que no sepa a dónde quiere llegar al final del día, cuando digo del día es años, 10 años, 100 años, 90 años, 50 años, lo que sea, lo que dure, piense que su empresa va a durar siempre. Y que él está formando una empresa para que no solamente él la disfrute, sino toda su descendencia. Entonces, estamos hablando, sí, realmente de un emprendimiento en serio. Y para ello, hace investigación y desarrollo, innovación, etcétera, de todo este proceso que hablamos. Analiza el mercado, detecta oportunidades y amenazas, fortalezas, debilidades, atractividad del mercado, competitividad de la empresa. Y según eso, las necesidades o deseos que el mercado quiere y lo que la empresa le puede ofrecer. Eso que la empresa le pueda ofrecer, que nosotros llamamos propuesta de valor. Eso hay que evaluarlo. Porque podemos traer o tener muchas ideas interesantes, pero que nos interesan o nos ayudan o nos sirven a nosotros. Pero de eso no se trata, que nos sirvan a nosotros. Se trata de que le sirvan, que le interesen y que le atraigan al consumidor que nosotros hemos decidido que sea nuestro público objetivo, nuestro mercado. Porque si no es a ellos, a quien les guste, no importa si nos gusta a nosotros y a toda nuestra familia. No importa eso. Lo más importante es que el mercado nos dé el sí. El mercado nos dé su aceptación. Una vez que tenemos eso, el resto, denlo por seguro de que están a ganar el 50% de la batalla. El resto es hacer un modelo de negocio, un mapa estratégico, un business plan o plan de negocios y ejecutarlo. Entonces, eso es lo que se tiene que saber hacer. Muchas veces uno piensa que trayendo algo que funcionó fuera del país, fue una feria, Europa, Estados Unidos o algún país de Sudamérica. Y hay una idea. Oye, esto puede funcionar en el Perú. ¿Verdad, no? Sí. Y se traen unas muestras, le enseñan por aquí a algún cliente mayorista y le dicen, ¿qué te parece? ¿Se podrá vender acá? Tráeme los contenedores que quieras y acá yo te lo vendo. Y traen contenedores sin haber hecho ninguna prueba realmente técnica, sin haber seguido ningún parámetro, ningún procedimiento técnico para poder evaluar si esa idea o si ese producto funcionaría o no funcionaría acá. Tengo varios casos, muchos casos, para contar acerca de ese tema. Sin embargo, en muchas oportunidades también he sido partícipe y testigo de varios, varios eventos donde no ha dado resultados, de varios fracasos. Entonces, lo primero es que si tienes un sueño, hazlo realidad. Pero lucha por hacerlo realidad. No esperes que vengan a hacértelo por ti. No. El sueño tiene que uno hacerlo realidad. Así como lo hicieron estos señores. En ese garaje. En la década de los 70. Es decir, tenían un direccionamiento estratégico que hoy día, justamente, traducido en su misión, es esta. Esta es la misión de Microsoft. Empoderar a los demás. La misión de Microsoft. ¿Y cómo así? Dice, nuestra misión es es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más. Darte poder. Y ahí están las cuatro respuestas que uno siempre debe buscar en cuando uno lee una misión. ¿A quiénes atienden? ¿Qué nos dice? Bill Gates en su microsoft a todas las personas y organizaciones del planeta. ¿Qué necesidades atiende? Aquellas que quieren lograr más. ¿Con qué? Con capacitación. ¿Y cómo? Empoderando a la gente. Empowerment. Entonces, en dos líneas está la promesa de valor y está la misión de la compañía. Clarísimo. No hace falta un desarrollo poético ni literario para poder desarrollar esa misión. Pero está todo. Así de sencillo. ¿Y qué más nos dice? Esa misma frase. Esa misma misión. Nos permite segmentar el mercado. Es decir, los segmentos son todas las personas y organizaciones del planeta que quieran lograr más, que quieran ser más, que quieran llegar a la autorrealización en la famosa pirámide de Maddow. Y su posicionamiento es ser líder en esta nueva edad de transformación digital. Haciendo tecnología que ayude a las personas a usar la tecnología. Eso lo dicen en su visión de futuro. Eso es lo que quieren llegar a ser de la empresa. Entonces, con ello, empoderar a los demás, haciendo tecnología que ayude a las personas y organizaciones del planeta a usar la tecnología y puedan lograr más. Todo es en base a la tecnología que ellos desarrollan. Entonces, es clarísimo su visión y su misión y su posicionamiento y su segmentación de mercado. Y por eso es que han llegado a ser la tercera más grande marca más valorada en el mundo entero. En el año 2020. ¿Y cómo ha llegado así a esto? El señor Gates. Que no terminó la universidad. Dice, la gente me pide a menudo que explique el éxito de Microsoft. ¿Quieren conocer el secreto de cómo se pasa de una actividad que emplea a dos personas? Él y su socio. Y requiere muy poco dinero a una empresa que tiene más de 21 mil empleados. Y factura más de 8 mil millones de dólares al año. Por supuesto, no hay una sola respuesta. Y la suerte ha influido en parte. Pero creo que el elemento más importante fue nuestra visión original. Es decir, pensar dónde querían estar en el futuro. Quiénes querían ser. Y es donde están. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué debemos hacer como emprendedores? ¿Qué debemos sugerirles a los emprendedores? Debemos empezar por tener un direccionamiento estratégico. Debemos pensar en qué visión de futuro queremos, cuál es nuestra misión, los principios, valores y planes que tenemos para seguir adelante por el resto de nuestras vidas. Porque si no entregamos, si no amamos lo que hacemos, estamos pensando que eso es solo pasajero lo que estamos queriendo hacer. Nunca vamos a llegar a ser emprendedores de verdad. Tenemos así, como las aves que están ahí migrando, a las migratorias, que solo lo hacen, que solo vuelan en ese sentido cuando están volando a largas distancias, es decir, de largo plazo. Si no, lo harían de otra manera. Seguramente de una manera distinta volar en distancias cortas. Pero ellas lo hacen así porque tienen que tener cohesión y dirección. Saber a dónde van y de manera conjunta. Por lo tanto, tener una misión debemos tener una misión que corresponda a cuatro preguntas que son las que ya planteé y que muy bien están resueltas en la misión de Bill Gates y su Microsoft. De parte de la demanda, ¿a quiénes queremos atender? ¿Qué necesidades o deseos queremos y podemos atender? Y eso nos genera cuál es el mercado objetivo. De parte de la oferta, con qué productos o servicios contamos y qué singularidad, es decir, qué de diferente tenemos o deben tener nuestros productos para que sean preferidos al momento de la compra. Ese es el posicionamiento que tomará la empresa o los productos o las marcas que nosotros deseamos para esos segmentos del mercado que hemos decidido atender. Y esto estamos hablando de productos, servicios o negocios. No es que estemos solamente hablando de productos. Y entonces debemos empezar por el análisis del mercado y su demanda, conocer la estructura del mercado, el mercado potencial, de qué tamaño es. Y yo me he encontrado con infinidad de empresas en mi labor de consultor que no saben ni de qué tamaño es su mercado. Y entonces, si no saben el tamaño de su mercado, ¿cómo van a encontrar, a definir el objetivo de participación del mercado? ¿Qué porcentaje del mercado quieres? ¿O cuánto tienes? No lo saben. ¿Por qué? Porque no saben el tamaño del mercado. Saben el tamaño de sus ventas. Pero no saben cuánto es el tamaño total del mercado. Por lo tanto, difícilmente van a saber su participación del mercado. Y si no van a saber su participación del mercado, nunca van a poder establecer un objetivo para el siguiente año, para los siguientes tres o cinco años de crecimiento, de mantenimiento, o de desarrollo de nuevos productos, etc. Porque no conocen la magnitud del tamaño del mercado. El mercado potencial, el mercado objetivo, y bueno, el mercado propio lo conocen porque son sus ventas y tal vez las registran, pero no conocen más allá que eso. No saben qué carencias tienen. No saben de qué nivel le estamos tratando de carencias. Si son necesidades básicas o son deseos superficiales o superfluos. Entonces, porque cada uno es diferente. Si son deseos, tienen una demanda específica. Si son necesidades, una demanda genérica. Y probablemente necesiten una estrategia diferente en cada caso. Por tanto, si es una demanda específica, van a necesitar una marca específica con una propuesta de valor por diferenciación. Si es un producto genérico, van a necesitar una propuesta de valor por liderazgo en costo. Y ahí hay una gran diferencia. Y ahí es como armamos la ecuación de valor. Lo estoy haciendo así de rápido, pero vamos a después a ver con algunos ejemplos cómo se desarrolla esto. donde están los beneficios y los costos como puntos de referencia. Y así establecemos el posicionamiento por valor. Aquí he puesto dos ejemplos de supermercados donde Plaza Vea nos dice todo cuesta menos y donde Metro dice precios más bajos siempre. Nos están ofreciendo por el lado de costos menores costos y por el lado de beneficios mayores beneficios en cada caso. Entonces ese es el proceso sencillo pero a la vez complejo porque hay que trabajar bastante y hay que conocer de las técnicas de análisis de las técnicas de desarrollo de productos de las técnicas de ecuaciones de valor y posicionamiento. pero veamos vayamos aterrizando nuevamente en el Perú ¿qué podemos encontrar si aterrizamos en el Perú? Donde hay crisis hay oportunidad lo primero que podemos que tenemos que decir porque crisis es cierto hay crisis crisis en chino tiene dos caracteres el del lado izquierdo que significa problema y el de la derecha oportunidad es decir la crisis está compuesta por problemas y oportunidades entonces donde hay crisis hay oportunidades o donde hay problemas hay oportunidades ¿por qué? para el marketero por lo menos nosotros tenemos que dedicarnos a buscar problemas donde hay problemas donde hay necesidades que cubrir para poder implementar una para poder encontrar una oportunidad y donde haya una necesidad que satisfacer o un deseo que satisfacer y por lo tanto una oportunidad que aprovechar eso es el marketing el desarrollo de productos servicios que nos permitan satisfacer necesidades y o deseos de manera competitiva y en mejores opciones que la competitividad entonces si tenemos crisis y tenemos problemas imagínense todas las crisis que tenemos en este momento vino la pandemia con ella vino el confinamiento social es decir encerrón en la casa la cuarentena y que ya va por 10 meses el teletrabajo el desempleo crisis económica política de salud muerte crisis de educación inseguridad etcétera 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 eso es lo que tenemos ahorita solo me he enfocado en teletrabajo todos los problemas que está ocasionando el teletrabajo en la gente honestamente a mí se me empezaron a hinchar los pies al primer mes como cuando viajo en avión por mucho tiempo llego al aeropuerto al donde el destino y tengo los pies hinchados igualito acá de tanto estar sentado en la máquina frente a la computadora sin poder pararme a dar una vuelta por ahí como lo hacía cuando estaba en la universidad con los pies hinchados no me podía quitar los zapatos dolores articulares dolores musculares tensión escolbiosis hemorroid fibromial que aburcite pérdida de la visión estrés etcétera 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 todo por el teletrabajo teletrabajo por la pandemia por el confinamiento social entonces dígame si no hay problemas como que no hay existen los problemas pero a eso hay que hacer el análisis y hay que buscarlo hay que encontrarlo entonces donde hay problemas que hemos dicho que oportunidades si los problemas son estos que acabo de mencionar cuál es la oportunidad que encontró Trendbox que es una empresa pequeñita un emprendimiento pequeñito de un grupo de alumnos como ustedes que encontró una oportunidad como ya las hay también pero una oportunidad ya que este problema se venía magnificando se venía acrecentando Trendbox entonces es una compañía que busca es una caja de tendencias como dice ahí la traducción que busca oportunidades de negocio y acuerda las tendencias o los problemas que encuentren en el mercado es el propietario de un producto o desarrolla un producto que se llama Sanasana proveemos confort estar natural a las personas que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar y posición ofrecemos productos y servicios ecoambientales y orgánicos alojan confort y bienestar natural esa es su misión esa misión ofreciendo productos de esa naturaleza ofrecen almohadillas terapéuticas de semillas que le dan a tu cuerpo una alternativa natural que combine el efecto de calor y o frío y la fitoterapia para aliviar la tensión combatir el dolor y la relajación su relleno compuesto por semillas y hierbas 100% orgánicas le permite adaptarse a cualquier zona del cuerpo que se quiera tratar tenemos distintos tamaños que facilitan su aplicación en zonas específicas del cuerpo con el calor alentar el gomito es decir ahí ya dan las instrucciones y es para los dolores lumbares enfriamientos cervicales articulares molestias estomacales etcétera y para el frío usando la fría colocarla en el freezer dentro de una bolsa plástica por lo menos una hora envolver con un paño delgado y colocar sobre la zona tratar para jaqueque duras dolor de desmuela hinchazón de los ojos es decir encontraron una oportunidad y tenían un producto producto peruanazo con semillas cuántos tipos de semillas hay en el Perú y eso es lo que están vendiendo ese negocio lo formularon hicieron perdón la propuesta de valor tenían comparada con la competencia que tenían ahí en naranja el verde es sana sana tenía un diseño anatómico semillas y hierbas 100% orgánicas diversas formas y tamaños hasta ahí era su propuesta de valor mejor y puso en frío y en calor que la otra no tenía eso en donde ganaban la otra competencia era más accesible era más barata y en diseños también entonces establecieron su cadena de valor donde los principales temas los principales labores de esa cadena eran elaborar los diseños conseguir los proveedores la confección el marketing y los servicios al cliente hicieron hicieron su modelo de negocio su canvas y luego bueno este es el canvas el otro era la tema del canvas para conocer un poco eso y ahí está todo todo su su modus operandi la ecuación de rentabilidad 19.2% de retorno sobre el capital el empleado y un 731 unidades 32.895 soles para no ganar ni perder el margen neto 17.8% sobre la el costo la cifra de negocio entonces un negocio totalmente rentable sano que afronta una necesidad que en este momento ocurre tomada esa necesidad como oportunidad se desarrolla un negocio pero no solamente que venden almohadillas todas las posibilidades de productos que venden hoy día ante esa posibilidad ante todas estas enfermedades que tienen por ejemplo todo leería ergonómica por ejemplo también todo lo que significa relax y ejercicios terapéuticos también porque toda la misión engloba todos esos tipos diferentes tipos de productos servicios que almohadillas esa es una parte del negocio entonces otro otro tema después del teletrabajo el desempleo que nos dice problema de gestión saltado del periódico gestión en Lima 1.2 millones de personas se quedaron sin empleo por efecto del COVID-19 eso es en Lima y a nivel Perú a nivel Perú 3.654.900 personas ¿cómo no va a ser un problema el desempleo entonces ante eso la universidad por ejemplo tomó ama lo que haces aprende cómo tomó y emprende tu independencia y ahora estamos promoviendo nuestro negocio como a la salida del alumno de la universidad tiene su título y su empresa bajo el brazo es decir es un self-employment auto-empleo el mismo crea su propia empresa no necesita salir a buscar trabajo 100% empleabilidad si es que quiere tomarlo como tal pero eso es lo que está la propuesta de valor ante el problema de el desempleo y la falta de trabajo los problemas económicos que hay en el país ¿qué necesita o desea el mercado? es algo importante que hay que definir y eso es parte del análisis que decíamos que había que hacer otra propuesta de valor otro perdón un producto o servicio que podría ser no está creado ni planteado es que todos los profesionales requieren agregar valor a su carrera profesional ¿por qué? porque en este momento los que recién egresan tienen que salir competitivos altamente competitivos en ciertas técnicas o tecnologías o saberes que antes no tenían entonces necesitan hacer un update una actualización de todo lo que significa tecnología de información ejemplo y entonces tienen que agregar valor a su carrera profesional para ser competitivos no solamente basta haber terminado la universidad necesitan hoy día tener un MBA pero no cualquier MBA sino probablemente un MBA internacional para ser competitivos internacionalmente necesitan agregar a su carrera pero en un nivel alto en una entidad de prestigio y necesitan tener entonces un producto genérico que es el MBA y un producto específico que es el MBA yo lo he bautizado como regional top 4 ya van a saber por qué y esta es una idea nada más una idea que se traduce en concepto es decir hay una oportunidad hay un problema hay una oportunidad y hay una idea la idea es que como pertenecemos a la ACSP que es la entidad acreditadora nuestra a nivel de Sudamérica y de América en general somos la región 9 donde están los países de Latinoamérica donde este es un programa resultado de una alianza entre 4 prestigiosas universidades de la región 9 de la ACBSP donde la Universidad de Nuevo León en México la Universidad Rosario de Colombia la Universidad de San Martín de Poros de Perú y la Universidad de Resvello de Chile cada una de ellas aporta a la alianza su propia especialidad es decir en qué eres bueno tú en qué eres bueno el otro el otro el otro cada uno aporta ello y hacen un MBA por eso se llama top 4 cada uno aportando lo que mejor sabe hacer la especialidad que mejor sabe hacer y en estas cuatro universidades y en sus campos se desarrolla los programas el programa en cada cada una de las partes que le corresponda dictar y luego hacen una estancia o una estadía en Asia o en Estados Unidos o en Europa donde quiera que sea entonces es un MBA regional hay que evaluarlo porque es un producto aumentado y hacer una prueba de concepto para ver si va o no va se ha hecho una pequeña prueba de concepto y lo principal lo que sale principalmente es la diversidad de participantes como ventaja competitiva como propuesta de valor a internacionalización la variedad de campos es lo único que pierdes en costos porque es un poco más caro porque hay que movilizar gente y la arquitectura de valor la cadena de valor los eslabones principales son los diseños del programa el marketing del programa la adaptación de participantes el dictado del programa y la gestión de post cuando el alumno ya sale y estar en los rankings internacionales a ellos se le agrega el modelo de negocio y entonces sale ya el programa para poder hacer si es que sale digamos positivo todos los test de mercado que se hagan para que se pueda aprovechar y salir adelante con el proyecto la universidad entonces tiene en este momento corriendo este proyecto que ya está que ya no está sino que ya es un programa título de empresa bajo el brazo arranca tu propia independencia aprovechando también que este 2021 es el año del bicentenario de la independencia del Perú entonces estamos haciendo este programa por la independencia económica del Perú ahora bien como de donde sacamos ideas emprendedoras de todos los cambios que están ocurriendo todos los días hay cambios la gente la sociedad la política el famoso PESTEL política económica social tecnológica ecológica legal etcétera hay cambios a nivel mundial a nivel regional a nivel sectorial y a nivel de mercado de cada uno de esos de esas áreas tenemos que buscar y encontrar seguramente las posibilidades para para nosotros y que estén acorde con lo que mejor sabemos hacer fuentes de búsqueda de información y que técnicas utilizamos para encontrar esas ideas el brainstorming a veces concursos entre nuestros empleados la técnica de los océanos azules la posición en contra focus groups marketing lateral pensar fuera de la caja estudio de mercado design thinking sinapsis múltiple observación natural hasta mirando a las aves mirando la naturaleza encontramos formas de ser diferentes pero no lo hacemos no lo hacemos tenemos entonces que además de eso como estamos hablando de marketing y emprendimiento ver cómo pasamos del marketing estratégico que hemos venido hablando ahorita al marketing operativo las 4 P's en qué momento intervienen en esta parte o cómo intervienen en esta parte de los negocios en principio todas las 4 P's tienen que ver con los resultados del negocio el producto y el precio componen la propuesta de valor el producto a los beneficios y el precio a los costos y la propuesta de valor no es otra cosa que la ecuación de los beneficios divididos entre los costos cuál es la propuesta más valorada o mejor valorada la plaza es el canal de distribución y la promoción es el consumidor al consumidor es para que éste jale el producto desde donde está desde el canal es decir la propuesta de valor hace push con disponibilidad de ventas trade marketing y merchandising y hace el pull con las comunicaciones en la intensidad y frecuencia para lograr fidelización de los consumidores o usuarios todo ello va a llevar a los ingresos por venta a los costos variables de los productos a los costos variables de ventas para que nos quede un margen bruto y luego los costos fijos que son administrativos comerciales financieros y operativos para que nos quede un margen operativo de esa manera están las cuatro P's que se convirtieron en pushy pull y que nos llevan finalmente a participar en el estado de ganancias y pérdidas de la compañía entonces en cuanto a la primera P de producto yo lo que sugiero es no desarrollen productos desarrollen conceptos productos desarrolla cualquiera y es fácil copiárselos los conceptos no se los pueden copiar porque son únicos porque son singulares por ejemplo imaginemos que nosotros tenemos un viñedo y tenemos una empresa vitivinícola hacemos vinos ya tu vino es el mejor ya y que vas a decir que es el mejor a todas las personas vas a decir que es el mejor no para cada persona le parecerá mejor el vino que toma entonces que cosa debe desarrollar un concepto una idea de que es tu vino véndele una emoción véndele una experiencia véndele algo diferente no le vendas vino la gente no toma productos toma aquello que le dé alguna satisfacción aquello que le haga vivir algo entonces ¿qué cosa podría hacer? véndele una ilusión véndele una un sueño una fantasía no le vendas productos véndele eso sueños fantasías vivencias emociones sensaciones eso es lo que uno tiene que vender imagínense desde el nombre un vino que se llame vino Baco con B grande Baco es el dios del vino ya estamos elaborando una historia alrededor de ese vino no se han dado cuenta ustedes que en las botellas de vino en las etiquetas aparece toda una historia de donde se desarrolla los viñedos y como se elabora ese vino pues están dándole una historia de ese vino no está tomando cualquier vino está tomando una historia la historia de un vino de ese desarrollo de un producto entonces puede ser infinidad de fuentes de inspiración para desarrollar productos o servicios pero no les vendan la maquinaria la materia prima no eso a la gente no le interesa lo que a la gente le interesa es la experiencia que está viviendo al tomar consumir producir o usar un producto determinado el producto entonces no solamente hay que hacerlo sino que hay que probarlo que eso que ese concepto que esa idea le gusta le gusta a la gente que la aprueba que la aprueba que es para la gente que ustedes y que es lo mejor que ustedes pueden hacer y eso es así entonces le están tocando la música que el consumidor quiere escuchar y no tendría ninguna razón por la cual ese producto pueda fracasar claro que si nosotros lanzamos lo que a nosotros nos gusta y no al consumidor entonces de hecho ya sabemos dónde terminaremos el siguiente año entonces la prueba de concepto de producto es vital ah y no se olviden siempre hay que preguntarle al intermediario al canal de distribución también porque es el que tiene la sartén por el mango es el que va a decidir si es que su producto fracasa o no porque es el el que va a poner su producto en la estantería o no lo va a poner entonces es el que va a recomendar o no pero si viene una multinacional y le dice si vende el producto de ese que recién va a salir yo no te vendo más porque sueles hacer eso le dije que les iba a contar historias y eso es parte de las historias las multinacionales van y le dicen al cliente si le compras a fulano de tal no te vendo más mi cerveza o si le compras no te vendo más mi detergente o no te vendo más la leche ¿qué le queda al bodeguero? no comprarle al pequeño pues al competidor sino comprar seguirle comprando al multinacional porque lo amenaza con que no le va a vender el producto que él siempre ha vendido una experiencia por ejemplo así es nació Frutix un proyecto en el cual estuve involucrado donde empezamos a trabajar desde cero los dueños son peruanos son dos chicos de la Universidad de Lima hoy esposos y que tienen 14 tiendas en este momento y empezaron con una tiendecita en Yokei Plaza el valor de su de su marca en este momento es de 15 millones de dólares empezaron con 80 mil soles eso es un concepto ellos no venden jugos ellos venden experiencia de tomarse un jugo investiguen todo lo que no haya dudas y que no les pase lo que le pasó a la moradita de Inca Cola o de Coca Cola que siendo la del mundo en gaseosas en aguas en aguas con tamaños errores porque no investigaron bien porque no conocían bien el mercado entonces tienen que hasta que no hayan dudas no pueden lanzar un producto un concepto tiene que ser evaluado hasta que no hay una duda y lo peor de todo era que iba a competir contra Inca Cola porque lo estaban poniendo como de Inca Cola para consumirlo en los en las comidas a la moradita pero la moradita tenía un producto más malo que mejor no digo porque nadie lo podía consumir era malísimo yo compré una botellita para no llegué pero ni siquiera medio vaso tomarla porque era como producto como concepto también estaba mal hecho no sé si es cierto pero me contaron que quienes dirigía todo eso eran personas extranjeras cómo va a comprender lo que significa la chicha morada y lo que significa la Inca Cola para Perú para un peruano entonces el producto hay que describirlo bien en sus tres digamos dimensiones producto básico producto tangible producto aumentado porque eso es lo que nos va a exigir el business plan y luego armarlo en función a la misión y a la misión con el producto qué problema resuelve a quién qué necesidades qué producto a qué categoría pertenece el producto y cómo cuáles son sus atributos tangibles intangibles cuáles son las ventajas competitivas sostenibles que tienen y cuánto valor agregan y cuáles son los beneficios que se van a comunicar que transmiten funcionales racionales emocionales o sensoriales es decir un producto tiene que tener todas estas características todos estos detalles bien afinaditos si no no sale no va a salir al mercado bien con todas sus sus bondades el valor agregado que genera estos productos con todos los productos aumentados y todo lo que agrega es más que seguro que le va a agregar habilidad usted va a poder cobrar más por ello he tenido oportunidad de lanzar productos donde el dueño me decía tenemos que salir con precio bajo porque si no no vamos a vender nada no sé si usted conoce en el gimnasio de Jaime Isaga que queda bueno tiene ahora varios Sport Life Sport Life me decía Jaime que quería cobrar menos que el Golden y yo le decía que no le preguntaba por qué por qué yo le preguntaba por qué no quieres cobrar más si tu producto es mejor tu maquinaria es mejor de última generación porque si no no vendo lo convencí que saliéramos con precios más altos y con una una rebaja por introducción de producto y así salimos así y todos los del los del Golden se pasaron a Sport Life porque la maquinaria era era más moderna y de mejor resultados además el concepto era no era vamos a hacer ejercicios sino vamos al club vamos a hacer vida social y de paso hacemos ejercicios por eso se llama Sport Life vida deportiva tenemos que analizar bien la demanda y el precio nos acaba el tiempo ok vamos a ver un poquito agregado tenemos que elaborar bien en la demanda y el precio y saber exactamente dónde debemos y cuándo debemos a cuánto debemos vender el producto que el producto esté donde tenga que estar en la distribución en los canales adecuados bueno estas son las funciones que y estos son los canales de distribución las decisiones básicas que tiene que tenerse en cuenta para un desarrollo de un lanzamiento o de un emprendimiento y qué tipo de sistema de distribución utilizar y los costos de distribución son cosas ineludibles tienen que hacerse y lo que nunca olviden es de investigar la aceptación del intermediario como les digo en cuanto a la publicidad es más o menos lo siguiente ¿no? ¿cómo quieres que el 10% del mercado compre tu marca si ni el 3% la conoce? la publicidad informa persuade y recuerda el medio el contenido es otra cosa el medio mensaje presupuesto y posicionamiento son los que orientarán sus comunicaciones pero son detalles que no se deben dejar de lado y tenerlos pendientes en todo momento y ser prudentes en el uso de promociones porque si no se van a desarrollar como una empresa promocional y no los van a comprar si no tiene la promoción bendita si no viene con algo adicional o amarrado o atado o lo que sea no los van a comprar entonces van a terminar vendiéndose por la promoción y no por el producto o por el servicio mismo lamentablemente tenemos poco ya no tenemos mucho tiempo sino para preguntas pero quisiera explicarles un detalle una lo van a tener después colgado todo el material aquí unas 10 estrategias para la diferenciación solo les quiero hacer una pregunta yo quisiera preguntarles en la siguiente diapositiva ¿quién es quién? ¿quién es el choro? lo dejo ahí porque vienen después 10 estrategias para la diferenciación dado el tiempo la promoción el tiempo esto da para muchísimo más pero va a quedar todo el material ahí en la en la que ha colgado en el link por lo tanto les agradezco su atención y procedamos a porque he visto que han estado levantando la mano para poder hacer preguntas si profesor muchas gracias como siempre muy interesante escucharlo y ver su presentación voy a resumir porque nos hemos pasado del tiempo solo un par de preguntas la primera de Ricardo Daniel Céspedes buenas noches tengo una pregunta ¿qué sugerencia nos podría dar a los jóvenes que conscientes de los cambios tan rápidos que están ocurriendo en el mundo debido a la pandemia del COVID-19 deseamos iniciar un emprendimiento y la segunda y última pregunta que lamentablemente por el tiempo no podemos seguir es estimado Freddy felicitaciones por tu disertación siempre clara y amena ¿qué le recomendarías a nuestros jóvenes profesionales que desean emprender migrar a países con sociedades más ordenadas y mayores oportunidades o emprender en nuestro país consolidando su compromiso para el desarrollo de nuestra nación? esas dos preguntas profesor voy a empezar por la segunda que va a derivar después en la primera en principio yo creo que en nuestro país es tan rico que hasta es rico en problemas y los marqueteros somos amantes de los problemas donde no hay problemas no hay que resolver y si no hay que resolver ¿para qué están los marqueteros? no tendría ninguna razón de estar sin que resolver y el marquetero es solver problem solver solucionador de problemas ahí para satisfacer las necesidades y los deseos de la gente y en el Perú hay no sobran necesidades y deseos de la gente ¿para qué se van a ir? si aquí hay un montón de oportunidades para hacer lo que pasa es que tenemos que ir tras ellas averiguarlas buscarlas así como este yo he hecho ahorita una lista de 10 cosas de 10 problemas y de cada problema han surgido infinidad de situaciones donde podríamos nosotros desarrollar productos servicios o negocios pues ¿para qué nos vamos a ir si aquí está la mata aquí está la mina de oro para seguir creciendo ahora no nos comparemos nunca porque siempre las comparaciones van a ser odiosas y nos vamos a morir y no vamos a poder llegar a lo que quisiera si observamos a otros desarrollos otros productos desarrollados otros países desarrollados no tratemos de plagiar de copiarnos o de alienadamente copiar y ser iguales que ellos no hay países que siendo iguales que nosotros tienen casi el mismo nivel de vida estándar de vida y ingresos per cápita que los países ricos ahí tenemos Nueva Zelanda yo trabajé para una empresa neozelandesa donde el super cápita era igual que el nuestro hace 30 años 40 años y hoy día super cápita es igual que el de Estados Unidos y siendo un país eminentemente extractivo extractivo no tienen casi industria o minería no tienen no es un país contaminante es un país que vende lácteos maderas algo de pesca no tiene frontera por lo tanto no tiene ejército y es un país totalmente desarrollado con una cultura increíble y que como repito hace 30 40 años era tan pobre como el Perú y nosotros seguimos aquí lo mismo porque no tomamos ninguna ah un detalle importantísimo contrataron a Michael Porter y les hizo un estudio sobre la competitividad de Nueva Zelanda le hicieron caso implementaron su plan de Michael Porter y hoy día son lo que son aquí también vino Michael Porter lo trajo el ministro de entonces el ministro de producción Gustavo Cayó también hizo lo mismo hizo un estudio hizo un informe yo tengo los informes ahí pero no se ha hecho nada de lo que dijo Michael Porter entonces pues ahí nos quedamos y la otra pregunta era sobre el valor el el cómo llegar en realidad uno de los temas importantísimos de lo que se viene hablando es de la velocidad es decir nosotros no podemos seguir esperanzados en que todo nos va a llegar tenemos que asumir la responsabilidad y la de tomar al toro por las astas y comenzar a trabajar ya a recuperar el tiempo perdido porque ya entramos en la cuarta dimensión empresarial de la vida del marketing y todo y la cuarta dimensión es el tiempo todos quieren llegar a una meta determinada todos tanto nosotros como los competidores y quién va a llegar primero el que corra más el que se apresure más el que esté más adelante Coca-Cola era el número uno durante toda la vida de las empresas más grandes del mundo más importantes del mundo hoy día está como séptima octava y todas las startups que empezaron hace menos de 20 años o 30 ocupan los cinco primeros lugares en el ranking mundial de marcas ¿por qué? ¿cómo lo hicieron? a punta de investigación en desarrollo y velocidad nadie les ha venido a soplar cómo deben hacerlo no han venido a ningún extraterrestre a soplarles cómo lo deben hacer lo han hecho porque han querido hacerlo lo han hecho a punta de esfuerzo sacrificio tiempo porque si ni siquiera como les decía Bill Gates terminó la universidad salió un aviso un día en el Harvard Business Review en la revista de la Universidad de Harvard salía la fotografía de Bill Gates porque Bill Gates estudió ahí pasó seis meses y dejó la universidad y pusieron el aviso que decía solo estuvo seis meses en la universidad imagínense si hubiera terminado la carrera ¿dónde estaría? y es así no hace falta sino esfuerzo sacrificio y chamba chamba y chamba yo creo que todos tenemos nacemos con el mismo el mismo este hardware para poder hacerlo y solo está en proponérselo y hacerlo hacer que las cosas sucedan muchísimas gracias profesor muchas gracias por su participación y solamente para recordarle a todos los presentes que esta grabación se va a colgar también en nuestro sitio en YouTube así que nuevamente muchas gracias profesor por su asistencia su presentación muy interesante y a todos por su asistencia buenas noches gracias